La última vez que vimos a los queridos Tormundian Tspane y Bericton Daryon estaban parados en lo alto del muro, cuando el Night King se presentó con su dragón para derretirlo. Si bien la penúltima temporada de Game of Thrones se quedó corta en momentos épicos y giros de trama impactantes, el final de su último episodio nos dejó un extraordinario cliffhanger. Ya no hay muro que separe el mundo de los muertos del de los vivos. El invierno ha llegado a los Siete Reinos La mayoría de nosotros pensamos que Tormundi y Beric habían sido los mártires de este final, aunque ahora, en retrospectiva, parece una muerte muy poco trágica para un par de personajes que fueron creciendo en el corazón del público. Para los cánones de Game of Thrones, deberían haber perecido de una forma horrenda. Pero parece que no. Screen Rant reporta que HBO tuvo que someter el guión del episodio final de Game of Thrones por su nominación a Mejor Guión para una serie de drama en los premios SEMI, por lo que puede leerse completo en Internet. Resulta que el libreto es ambiguo en cuanto a la suerte de Tormundi y Beric. Dice que el par de ex salvajes alertan a sus compañeros de armas para que corrieran por sus vidas y después desaparecen. No dice que se hayan salvado, pero tampoco especifica que mueran. Lo más probable es que solo regrese uno de los dos, y siguiendo la retorcida lógica de George R.R. Martín, como todos preferimos a Tormundi, seguramente Beric será el que sobreviva. Aunque también existe la esperanza de que ambos estén vivos, porque Game of Thrones no acostumbra matar a nadie fuera de cámara. Y lo que es un hecho, es que en ese momento los guionistas no estaban muy seguros de cómo continuar la historia de este par de personajes. Más noticias en MSN de los protagonistas de Juego de Tronos contra el matrimonio. Fuente, Grossby Group.